¿Qué hace latir tu corazón? Y no, no me refiero al proceso natural del cuerpo y que si la sangre y bla bla bla. Me refiero a qué te hace sentir que en realidad vives y no solo sobrevives. Creo firmemente que la vida no se mide por la cantidad de veces que respiras, sino por la cantidad de momentos que te quitan la respiración. No solo somos el aire que respiramos o el alimento que comemos. Somos el cúmulo de vivencias que reunimos. Algunos me dirán que lo mejor que tienen en su vida son sus parejas, su familia, los amigos, la comida deliciosa. Y para mí también lo es, pero hay algo que es imprescindible en mi vida y son los perros. Cada vez que logro que un cliente me diga, ¡Ey, mi perro ya me obedece y por fin somos felices juntos! Ese momento me quita la respiración. Se puede vivir sin un perro, pero no vale la pena.